Ahora está con nosotros en el estudio Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ana, hola, Juli. Ya pasaste en la presentación del libro de la maquinita, ¿te acordás? Ya pasé por allá, ya hablamos un poco de eso, de la sinergia, de emprender. Ya estuvimos juntos en estas instancias. Es cierto, eso fue ya en enero. No, como en marzo. ¿No fue en enero? La presentación del libro fue en marzo, ¿cierto? Exacto, en enero fue a full, fue toda la producción, empezamos las ideas del diseño en marzo. ¿Y de marzo hasta ahora, Ana, en qué andas? Bueno, en marzo, acá han pasado muchas cosas. No, bueno, seguí con mi emprendimiento de diseño gráfico y comunicación. Eso fue mutando porque también seguí aplicando el Empatic Design, como a todo lo que estaba haciendo. De ahí surgieron un par de workshops que estuve dando durante el segundo semestre, a lo que también llevó que terminara trabajando en Nación para hacer la estrategia de contenidos digitales de la Secretaría de Pymes y Emprendedores. Bien, ¿pero esos workshops de qué se trataron? De, bueno, Empatic Design es como un poco concientizar a la gente de ponerse en el lugar del otro para hablarle, para comunicarle y para conectar de una forma que entienda, digamos, el diseño que se está realizando. Aplicado a, bueno, valga la redundancia, aplicaciones, herramientas, páginas web. ¿Y cómo haces? O sea, no vamos a entrar en detalle porque me imagino que vamos a tardar mucho, pero digo, ¿son herramientas psicológicas o qué rama tenés o qué conocimientos hay para poder hablar sobre esto? Tiene, tiene muchas cosas, o sea, tiene parte de algo psicológico, algo sociológico también. Yo me centro mucho en hablar sobre, sobre que cada uno de nosotros somos algoritmos, es decir, que a nosotros, a nuestra personalidad nos construye como un montón de conceptos y características y gustos y creencias y valores y juicios. Entonces, a partir de esas características, juicios y valores, nosotros conectamos con el otro. Prácticamente la idea es como invitar a la gente para que identifique qué tipo de características o qué tipo de algoritmo es la que construyan los usuarios para que puedan conectar de una forma mucho más honesta, mucho más cercana, mucho más relevante, mucho más larga en el tiempo. O sea, como que realmente tengan relaciones emocionales con los usuarios. No solamente esto aplicado, digamos, al diseño, sino que también se aplica a la comunicación, porque, bueno, es la forma de cómo nos conectamos con la gente. Pero bien de relaciones públicas, podríamos decir. Sí, en algún momento un inversor que conocí hace un año en Punta Tech me dijo que yo era como una coach de comunicación, que me pareció interesante, pero me pareció demasiado, para ser sincero. Suena muy bonito, pero para LinkedIn es medio exagerado. Bueno, no sé, eso de inventarse la profesión, coach de comunicación es demasiado, demasiado. Es un poco rebusca. Ya hay muchos coaches. Hay coaches de todo, coach ontológico y ahí a comunicación es otra cosa. Sí, 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 de todo un poco. Pero entonces, ¿cómo te considerías vos? ¿Una simple diseñadora, no? No, no, no. Una persona muy curiosa, una mujer muy curiosa, siempre estaba obsesionada como con la idea de conectar, cómo conectar con el otro de una forma, digamos, más relevante, cómo tener relaciones consistentes con el otro, no solamente en el plano, digamos, amoroso, sino en el plano amistoso, en el plano de hacer negocios, cómo conectarte realmente con el otro. Entonces, bueno, ha sido muy chévere, o muy copado, lo que ha sucedido en el último tiempo, porque mucha gente me ha dado cuenta que con los workshops, incluso con reuniones que tengo, mucha gente se ha concientizado de eso, de ponerse en el lugar del otro. Y no solamente para comunicar, sino para crear comunidad. O sea, es como que también es necesario que todo el mundo se vuelva consciente de que empatizar está bueno. Y bueno, generar comunidad está bueno, somos relevantes, nos sentimos parte, nos sentimos importantes, solamente por el hecho de ser empáticos, por el hecho de que el otro se sienta como parte de eso que tú también crees, o juzgas, o quieres. Entonces, bueno, eso ha sido como un resumen ejecutivo de mi último... De tu último semestre. De mi último semestre. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos para animarte a charlas, organizarlas, o ya tenés un bagaje en charlas? No, no, no. Mira. Julián, ya comenzaste. No, no tengo un bagaje en charlas, de hecho fue todo un explorar, en el que todavía no soy una experta y todavía me da un poco de vergüenza hablar... Pero eres coach de relaciones, Ana. Claro. Por eso es que todavía no puedo decir que son coach de comunicaciones, porque mira, si no me puedo, si me da miedo todavía hablar en público. Pero fue algo que se fue dando y que bueno, también la gente se copa en los workshops, porque yo trato de ser altamente empática, entonces como que la gente entiende que también soy una persona como ellos y que lo que les estoy enseñando, lo que les estoy tratando de concientizar, porque no enseño nada, es ser un poco más auténtico, ser un poco más vulnerables también y ponerse en el lugar del otro. Entonces como que es honesta mi forma de dirigirme a la gente y como que no la veo como una... No me veo como una experta en presentaciones y cosas así. Muy pronto. Vamos a ver, quién sabe, ¿no? ¿Cómo es pasar del mundo emprendedor, del mundo privado, de un mundo tan arriesgado como es el emprendedurismo, al Estado? ¿Cómo estás viviendo esta transición? Con mucha paciencia. No, bueno, son diferentes tiempos, son diferentes ritmos, obviamente están en lo, en lo, trabajar en lo político, te implica tener un cuidado, digamos, mucho más grande, la sensación del impacto de las comunicaciones que haces es como muy asustador, porque llega mucha gente, hay mucha gente que también está detrás de los errores y de las cosas que se cometen o que puedes llegar a cometer para decir algo que te puede ir mal, pero es interesante, es un ejercicio de paciencia, de mucha tolerancia, de ver que los tiempos son diferentes, de que depende de muchas cosas, no solamente, o sea, una cosa que caracteriza al emprendedor es que es, que tiene como el easygoing a flor de pierna, entonces como que quiero conseguir esto, lo hago y voy por ello. Y eso está súper bueno, pero también es como una actitud, no en el Estado, pero también es una actitud bastante ególatra, porque bueno, yo puedo, lo hago, lo quiero, punto, o sea, se acabó, no. En el Estado es como, bueno, lo quieres, tienes que pasar por este tipo de jerarquías, tienes que entender cómo se mueven ciertas cosas y ciertas políticas que muchas veces no dependen de eso. No dependen de uno, sí, sí, sí. ¿Y en qué ministerio estás, Ana? Ministerio de Producción. En el Ministerio de Producción. ¿Y cómo, y qué tan distinto, o qué tan parecido son a la hora de plantear objetivos de comunicación? Yo estoy en una parte muy interesante, que bueno, el Ministerio de Producción y con Secretaría de Emprendedores esté con toda la actitud de emprendedora, o sea, como que realmente lo que se plantea es algo que se quiere hacer y se han conseguido como cosas muy interesantes, entre ellas la ley PYME que se aprobó este año y están a punto de aprobar ahorita emprendedores, entonces como que hay cosas que tienen de esa actitud de emprendedora, ¿no? Es como, se dice que es uno de los ministerios como más... Más movilizados. Más movilizados, exacto. Bien. Pero sin embargo a vos te mantienen inquietita ahí diseñando y esperando respuestas. Y sí, ¿no? Ahora no estoy diseñando, ahora solamente estoy, digamos que manejando el tema de comunidades y contenido digital. No respuestas, pero sí como que se facilitan ciertas cosas para actuar, ¿no? Porque, como digo, todo depende de unas estrategias más atrás de eso, ¿no? Hay bajadas que no tienen que ver únicamente con lo que quieras hacer, sino como que hay bajadas de políticas y de formas presidenciales que no tienes como decir, no, bueno, yo estoy acá, quiero ser empática con todos y voy a cambiar esto. Claro. Pero bueno, está bien porque es un ejercicio interesante, también cómodo de carácter. Y bueno, nada, genial. Aparte de comunicar los realizados, los proyectos, lo concretado, lo que se anhela por parte del Estado, ¿crees que el Estado también en redes sociales puede darse otros lujos? ¿Puede llegar a ser otra clase de comunicaciones? Ya sea como un juego, una interacción, ¿cómo ves eso? O el rol del Estado en las redes sociales y en la comunicación debería ser pura y exclusivamente comunicacional de las acciones que realizan. Este Estado está bastante, es un Estado bastante a vanguardia y está tratando de conectar mucho con la gente, de conectar de una forma diferente a los gobiernos anteriores. Entonces, como que se presta para innovar. O sea, está, de hecho, hay muchos emprendedores trabajando dentro de Nación y dentro de Ciudad también porque están buscando entes innovadores, agentes de cambio también dentro de lo que funciona el Estado para estar como a la vanguardia y estar apuntándole a todo, llegar a toda la gente que se pueda llegar. Es lo que entiendo hasta ahora. Es lo que hasta ahora me van informando que puedo hacer. Es lo que me cuentan. Ana, ¿qué quieres hacer en 2017? ¿Cuándo es grande? ¿Cuál es tu gran objetivo? 2017. Quiero estar un rato en la pileta. Vengo con mucho calor. Quiero estar un rato relajada. Vengo con mucho calor hoy. Hace calor, ¿no? ¿Vos qué elegís? ¿Aire acondicionado o ventilador en una pieza? No, aire acondicionado a toda la vida. 10 aires de acondicionado. Acá hay sentimientos encontrados, pero bueno. ¿Por qué tú prefieres un ventilador? Sí. Me seca mucho la garganta el aire acondicionado. Claro. Pero el ventilador tiene algo de romanticismo que tiene como ese ruido. ¿El ventilador? Es como que te arrulla, ¿no? Claro. Es como que puedes hacer un robotito con un ventilador que con el aire acondicionado no puedes. No sé, pero es chévere el aire acondicionado y estar debajo de las cobijas incluso cuando está haciendo un calor de morirse afuera. Aunque es un poco anti-ecológico. Es anti-ecológico el aire acondicionado. Sí, uno es consciente ecológicamente. Entonces, habrá que replantearlo en algún momento. ¿Pero sos más ventilador o aire acondicionado? Aire acondicionado. Soy una inconsciente ecológica. Perfecto. Y para el año que viene, Ana, ¿te interesa más el mundo emprendedor personal? ¿Seguir explayándote en el mundo del Estado? ¿Qué buscas? Wow, es que soy de una persona tan abarcativa. Me encanta todo. Quiero seguir trabajando con Nación. Me parece súper interesante todo lo que están haciendo. Me parece que, digamos, también trabajar en lo político a mí me suma como emprendedora porque siempre trabajé como en muchos rubros. Cuando estaba de cabeza con mi estudio de diseño y comunicación, trabajé con muchos rubros y política era uno que me faltaba. Entonces, digamos, este es un rubro que quiero seguir explorando porque es muy estratégico y eso me encanta. Quiero... Quiero todo. Quiero ser... Vamos por todo, parce. Vamos por todo. Quiero todo. Quiero mi primer millón. Quiero ser mi primer millón. Exacto. Uli, ¿tú quieres hacer tu primer millón? Yo quiero mi primer millón, pana. Hace tanto que... Pero vamos a hacerlo. Vamos a buscar ese primer millón. Y me invites para el 2018. ¿Qué quieres hacer con tu primer millón, Ana? Vamos a hacer una pileta, Ana, y la vamos a disfrutar. Van a ir a una pileta a mi casa. Ana, gracias y buen 2017. Bueno, gracias a ti. Gracias por invitarme a todos los chicos de present. Bueno, excelente 2017 para todos. Vamos por el millón. Vamos por ese millón.